Rimmels de la marca Prosa. En este video te voy a decir cuál vale la pena. Bienvenida, mujer guerrera de Anorte y guerreros. El día de hoy te voy a decir qué rimmel de la marca Prosa vale la pena. ¿El morado o el gris? Hace unos años atrás empezó todo este amor por el rimmel Prosa y todas y todos se lo empezaron a comprar. Es de que, guay, no manches, cuesta 30 pesos y está buenísimo. Y empezó todo este fandom con el rimmel. Según yo, no estoy 100% segura, pero como que la marca empezó, o bueno, se empezó a ser popular por el rimmel morado. Después yo empecé a notar que, guay, no sé si sacaron más o ya los tenían y no los conocíamos, pero tienen muchísimos más. Tienen un gris, tienen como un lila, tienen negro, luego tienen como que un gris más oscuro y también sacaron delineadores. Tienen crema de ojos, tienen polvo, tienen endurecedor, gel de cejas, guay. Tienen muchas cosas. Yo al principio pensé que nada más tenían el rimmel y ya. Y luego una vez fui a la farmacia, hace mucho, cuando empezó todo este pex y lo fui a comprar y fue de que, ¿cuál quieres? Y yo, el morado, este, metemos gris, negro, que no sé qué, y así, este... Y sacaron de que toda la lista de productos y yo, no te creas, una lista no. Pero sacaron varias cosas y yo, ah, como que hay otro rimmel, ¿cuál será el bueno? Entonces en este video vamos a poner a prueba a estos dos perritos durante todo el día. Como te digo, hay otras presentaciones de rimmel, pero pues voy, aquí nada más tenemos dos ojitos, ¿verdad? Así que pues nada más vamos a probar dos. Agarré como que los que según yo son los más populares, el morado es por default y estaban entre si el negro o el gris, pero según yo, creo que es más común que se lleven el gris. Así que vamos a ponerlos a prueba. No me voy a maquillar nada de sombras porque quiero que el rimmel destaque mucho más. Porque quieras o no, cuando te maquillas con sombras, pues como que el rimmel se puede medio perder. Y pues, güey, con mi pinche párpado fantasmal, pues ahí supongo que se va a notar mucho el rimmel. Si me ven también un poquito, pues incorrecto hoy esas cosas, es porque voy a grabar ahorita otros videos de TikTok e Instagram. Así que pues, güey, esta mujer grabando ahora te tiene que optimizar tiempos. No saben lo que me pasó ayer, me dio una gastritis horrible. Parece que el monje moco, Eugenio Derbez, de que güey, le picó un botón, de que castritis. Estaba súper bien, de que ríen de una nada. Fue que, oh, 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 ¿qué es esto? O sea, sentía como mi estómago me hacían así. Y era bien raro. Yo normalmente cuando me malpaso, de que en café o en salsas, o cuando paso mucho tiempo sin comer, sí me empieza a arder el estómago, pero la boca del estómago, o sea, como que aguantable, no tan extremo. Pero güey, ayer era así. Estaba encorvada, no me podía levantar, no podía caminar, no me podía mover, era demasiado. Y yo, ¿qué rollo? No es normal que me duela así. Llegué a pensar que era apendicitis. Le marqué a una amiga que es doctora y fue que, güey, no es apendicitis, es gastritis. Y yo, ¿qué está pasando? Y aparte que risa, dos días antes salen pronto, oye, ¿estás muy estresada? Y yo, no. Mi estómago de que, güey. Y mi mamá sí de que... Mamá, no vas a ser abuela, no hay bendiciones aquí adentro, relájate. Voy a usar en mi ojo izquierdo el morado y en el derecho el gris. Me encanta el ruidito de un rímel nuevo. Este rímel sin duda es tamaño industrial, güey, gigantón. Ya lo había probado, no es como mucha sorpresa, pero con razón tanta gente lo ama. Este rímel está muy bueno para el precio. Ya me manché un poquito, pero güey, con este cipillón, pues, está medio complicado no mancharse. Les voy a decir una cosa, lo siento extraño. A mí antes como que el morado me gustaba, pero tenía un conflicto porque me separaba las pestañas como, a ver si se ve, me separaba las pestañas como que raro. Y este no. Creo que lo voy a dar un poquito más de capita. Ok, bastante poderoso el morado. Ojo derecho, vamos al gris. Algo importante a destacar de los rímel es que sí hay diferencia. No solamente hay diferencia de color, sino el cepillo. El morado, güey, es tipo tamaño industrial gigante. Y este está más chiquito, está como más curviado. Y se me hace como una réplica del de Better Than Sex o el de L'Oreal, el de Lash Paradise. Entonces, pues sí. Yo creo que, o sea, si nos vamos al puro cepillo, creo que a lo mejor este podría ser un poco más cómodo porque este está muy grande. Probablemente si tienes el ojo muy chiquito o tienes el ojo encapuchado, a lo mejor es más fácil que te puedas manchar. Pero como quiera, güey, por 30 pesos, pues si te manchas tantito te lo quitas. No sé si se nota, pero por ejemplo aquí tengo dos capas y aquí también. Y el gris, bueno, al menos yo en el espejo noto que el gris está como un poco más exagerado. Exagerado en el buen sentido. Y el morado como un poquito más sutil. Una disculpa que se cortó el audio, fallas técnicas, pero bueno, ya estamos de regreso. Les decía que, güey, creo que es el tutorial más corto que he hecho en mi vida. Nada más ponerme rímel y ya, qué bello, ojalá fueran así todos. Ok, ahorita son las 12, 12.38 de la tarde. Voy a regresar yo creo que hasta en la noche para que vean cuántas horas pasaron y cómo se desempeñó cada rímel. Ay, desempeño bien propia yo. Si nos vamos por los empaques, el morado es maxi volumen. No, pues me queda claro que es maxi, güey, porque el cepillón que trae maximiza el espesor de tus pestañas. Qué propia descripción. Y el gris funcionan como extensiones de tus pestañas. Creo que sí hace sentido. O sea, sí creo que, por ejemplo, les digo que el gris se ven como más largas las pestañas y el morado como que siento que me dio un poco más de volumen. Así que hasta ahorita, descripción versus realidad, creo que sí cumple. Ok, estoy checando los ingredientes y tal cual es exactamente lo mismo. No dice cuándo caducan, pero acuérdate que tus rímel normalmente duran de uno a tres meses. Ese es como el tiempo de vida que se recomienda. Entonces, aunque no diga, oigan, ya saben que después de máximo tres meses, güey, a la basura, una disculpa. Tus guerreras las voy a ver en un par de horas. Ahorita regreso. Florencia, lo único que tenías que hacer era no desmaquillarte el rímel, llegar hasta el final del día sin el rímel, güey. ¿Qué hacen? Que estaba así yo arreglándome porque ya son ahorita como las 12 de la noche. La reinita se desmaquilla todo el rímel y yo, el video, se me olvidó. Pero bueno, ahí está, un poquillo. Bueno, el punto es que, pues una disculpa, güey, esta perritragedia, es verdad, esta mujer guerrera banorte se quitó el rímel, güey, cuando dijo que se los iba a enseñar. Pero bueno, el punto importante aquí es decirles cuál te conviene y el que te conviene es el gris. Definitivamente, las pestañas me dejaron como, me quedaron más alargadas y me duró mucho más. Y noté que más o menos como, ponle que pasaron como unas, ay, güey, si pasaron un chingo, como 10 horas. Les decía, ya pasaron como unas 10 horas más o menos bastante y noté que el gris me duró mucho más. Las del rímel morado como que ya estaban un poco más caídas. Ay, es que escuché un río bien raro. Qué miedo. Bueno, les iba a decir, ahorita vinieron unas amigas y nos juntamos, estábamos platicando y pues se quedaron como hasta más tarde y ya se me estaban cerrando los ojos porque pues hashtag Godines y sí como que se me empezó, o sea, también no fue como que me hice así, pero ponle que me hice un poquito así y sí noté que se me ocurrió un poquito, o sea, creo que no es el rímel más a prueba de agua del mundo, pero creo que para el diario está súper bien. Entonces, si buscas algo como para meterte al alberca, al mar, lo que sea, bañarte, güey, sudar, no sé, probablemente no sean los rímels para eso, pero güey, para el diario por 30 pesos están con madre, entonces si tuvimos que elegir yo te recomiendo que uses el gris, 100%, gris. El morado es bueno, pero el gris me duró más y me dejó más el efecto de pestañeos levantados. No sé por qué siempre tengo que hacer esa onda cuando hablo de las pestañas, pero bueno, me entendieron. Y una disculpa por fallarles y no enseñarles el rímel. Perdón, estoy cansado. Bye. Espero que te haya gustado el video. Hazme saber en la caja de comentarios si quieres que haga la misma prueba pero con otras presentaciones de prosa para estarlas realizando. Me da mucha curiosidad cómo estarán los otros rímels. Y bueno, no se te olvide seguirme en redes sociales, güey, para que veas todos los consejos que te doy de skin care y maquillaje. Ahí comparto otras cosas así que no te lo puedes perder y tampoco, por favor, no se te olvide suscribirte a mi canal para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo video y para que apoyes a esta mujer Guerreaba Norte. Ya saben que las quiero un shingo. ¡Listo! ¡Vete a triunfar! ¡Adiós!